¡Hola a todos! Bienvenidos a Vida Sana. Hoy vamos a hablar sobre una hierba que se usa en la gastronomía y en la medicina natural. Estoy hablando del tomillo. Vamos a ver cuáles son sus beneficios para la salud, qué enfermedades nos podrían ayudar a tratar, cuáles son sus posibles contraindicaciones y cómo tomarlo de manera segura en casa. Sin más, empecemos. Primero, te escribiré brevemente la planta para que puedas reconocerla fácilmente. El tomillo, Timus vulgaris, es un arbusto de pequeño tamaño que alcanza aproximadamente los 30 centímetros de altura. Sus tallos crecen serpenteados y se arrastran sobre el suelo en búsqueda de una mayor extensión. Desde la base del tallo leñoso, emergen tallos herbáceos que se elevan hacia arriba para desarrollar las hojas. Las hojas presentan tonalidades que van desde grisáceo hasta un verde pálido y están cubiertas por finos vellos blancos, lo cual le otorgan a la planta una apariencia blanquecina. Sus flores, en tonos blancos y rosados, se agrupan en espigas. Estas flores son visibles a partir del mes de marzo. ¿Para qué sirve el tomillo? Según un artículo de Ecología Verde, el tomillo es una planta rica en aceites esenciales que le otorgan su característico aroma y una serie de cualidades medicinales. A continuación, se presentan algunas de estas propiedades. El tomillo tiene propiedades beneficiosas para las afecciones respiratorias debido a varios componentes activos que poseen sus aceites esenciales, como el timol y el carbacrol. Estos compuestos tienen propiedades espectorantes, antitusivas, antimicrobianas y antiinflamatorias, que contribuyen a aliviar los síntomas y mejorar la salud respiratoria. El tomillo también es inmunostimulante, es decir, que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que proporciona una mayor resistencia a las infecciones respiratorias. El tomillo tiene propiedades digestivas que pueden contribuir a mejorar la digestión de varias maneras gracias a sus compuestos activos, como el timol. Estos compuestos pueden ayudar a activar las secreciones digestivas, como los jugos gástricos y la bilis, lo que favorece una mejor digestión de los alimentos. Gracias a su acción carminativa, ayuda a reducir la formación y acumulación de gases en el tracto gastrointestinal. Esto puede aliviar la sensación de hinchazón, distensión abdominal y los cólicos asociados con los gases. También, el tomillo puede tener un efecto regulador sobre la motilidad intestinal, es decir, el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo. Esto puede ayudar a prevenir o aliviar el estreñimiento y promover una función intestinal saludable. Como tiene propiedades antiespasmódicas, el tomillo nos puede ayudar a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. Esto puede ser beneficioso para aliviar los calambres estomacales y los espasmos intestinales. Reduce la inflamación del sistema digestivo. Esto puede ser especialmente beneficioso en casos de inflamación del revestimiento del estómago o los intestinos. En el ámbito de la estética, el tomillo puede ser un gran aliado, pues nos ayuda a acelerar el proceso de cicatrización, algo especialmente útil en casos de quemaduras, heridas superficiales, heridas infectadas, acné, llagas o ampollas. Estas cicatrices se tratan con miel de tomillo, que en combinación con el preciado líquido resultan en un gran desinfectante, usado incluso en hospitales. El tomillo tiene la capacidad de mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada. Esto proporciona los nutrientes y el oxígeno necesario para la regeneración de los tejidos y la formación de nueva piel saludable. El tomillo contiene compuestos que estimulan la producción de colágeno, una proteína fundamental en la formación de tejido conectivo. El colágeno contribuye a la cicatrización al proporcionar una estructura de soporte para la reparación de la herida. ¿Cómo consumir el tomillo? El tomillo se puede consumir tanto interna como externamente, utilizando tanto las hojas como las flores de la planta, ya que almacenan la mayor parte de los principios activos. Veamos algunas maneras de usar el tomillo de forma interna. Las infusiones de tomillo Se recomienda preparar una infusión de tomillo agregando una cucharada sopera de la planta por taza de agua caliente, lo que equivale a una concentración del 5%. Dejar reposar durante unos minutos y beber. También se puede adquirir preparados de farmacias herbolarias. Algunas farmacias especializadas venden jarabes o extractos fluidos de tomillo. ¿Cómo podemos usarlo? Para el jarabe se recomienda una cucharada sopera por dosis, mientras que para el extracto fluido alrededor de dos gotas por dosis. De todas formas, es importante seguir las instrucciones de uso del producto adquirido. Otra manera de consumir tomillo es a través del aceite esencial de tomillo. En caso de no encontrar los preparados anteriores, se puede optar por el aceite esencial de tomillo, siempre y cuando sea apto para el consumo y de alta calidad. Se pueden agregar de una a cinco gotas de aceite esencial sobre un terrón de azúcar y consumirlo. También se pueden realizar inhalaciones colocando cinco gotas de aceite esencial en un pañuelo. Nunca se debe ingerir el aceite esencial puro, ya que puede causar reacciones adversas. Si queremos usar el tomillo de manera externa sobre nuestro cuerpo, tenemos distintas formas de hacerlo. Una de ellas es la de cocción de tomillo. La manera de preparar es la misma que para la infusión. Se hierve la planta durante tres minutos, se deja entibiar, se cuela y se aplica sobre la zona a tratar con la ayuda de un paño. En caso de heridas, se recomienda lavar la zona con la preparación. Otra forma de consumo externo es a través de la miel de tomillo. Esta miel es producida por abejas que se alimentan de la planta de tomillo. Puede encontrarse en tiendas naturistas del Mediterráneo. La miel de tomillo se puede usar de forma tópica, aplicándola sobre la zona a tratar, o se puede consumir internamente para aliviar síntomas digestivos y respiratorios. Ahora, vamos a hablar sobre los posibles efectos secundarios del consumo de tomillo. En algunos casos puede presentarse dermatitis por contacto. De ser así, debe suspenderse el uso de tomillo. Por otro lado, puede causar irritación en caso de entrar en contacto con los ojos. La sobredosis de aceite esencial puede causar vómito, náuseas, convulsiones, vértigo y hasta coma. Es indispensable atenerse a las formas de consumo y dosis mencionadas. La ingesta del tomillo debe evitarse en personas que tengan una alergia o sensibilidad conocida a la planta o a cualquier planta labiada. Tampoco debe consumirse por mujeres embarazadas, lactantes o niños menores a 6 años de edad. Pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, gastritis, úlceras estomacales, colitis, epilepsia, Parkinson o cualquier tipo de enfermedad neurológica. No deben consumir tomillo. Dato extra. ¿Te gustaría tener tu propia planta de tomillo en casa? Aquí te doy algunos consejos útiles. Coloca la planta en un lugar soleado con al menos 6 horas de luz directa al día. Proporciona un suelo bien drenado y ligeramente alcalino. Riega de manera moderada y evita el encharcamiento. Realiza podas regulares para mantener la planta compacta y estimular el crecimiento. Protege las plantas durante los inviernos fríos con mantillo o trasladándolas al interior. Puedes propagar el tomillo a través de semillas, esquejes o divisiones de matas. Y eso es todo. Disfruta de tener tomillo fresco en casa y aprovechar sus beneficios. Y con esto concluye el video de hoy. Espero te haya gustado y te haya sido útil. Recuerda consultar con tu médico si tienes alguna enfermedad preexistente o tomas medicamentos. Y si tienes alguna duda o sugerencia, me encantaría leerte en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.